de alguno madre mía mira, por aquí, ¿contra quién te gustaría una escrita? en verdad me da igual me gustaría con Mau me gustaría con Bonchini Parker en un momento dado, pero bueno, entiendo que son escalones a los que yo tengo que llegar, que no tengo yo que llegar que a mí no me da miedo, que en verdad yo llego y da hasta guapa, pero bueno por ejemplo, el Blon el Blon en verdad, sin tener como mucha actividad en muchos años ha ido ya con el Chili, después del Chili con el Proven, después del que está en México a mí, ¿sabes quién es el que más me gusta? ahora, de los que hay ahora el que más me gusta bueno, los dos que más me gustan son el Stuart y el Sony, tío, en verdad creo que los dos lo hacen de una manera muy original, a mí es que me gusta mucho, tío, que la gente, sobre todo el Sony se ponga a imitar al rival y sea divertido a mí es que eso me gusta muchísimo, tío mucho, mucho, mucho a mí me gustaba Muelas de Gallo por eso, tío, porque manejaba muy bien las pausas dramáticas entre barra y barra, es que era muy divertido de ver, a mí lo de Muelas de Gallo lo de empezar diciendo, yo soy la no sé qué presencia que habita este cuerpo tío, es que yo lo veía y era como una película, tío, es que es el mejor es que más allá de las barras, tío, es como que por ejemplo en Muelas, lo que es el performance es demasiado, tú le ves ¿sabes? es como, o sea, llena el escenario, ¿sabes? es como un dios omnipotente, tío es que es una pasada, sí, sí no, no, es una presencia que no, yo, vamos Muelas, no lo he visto con mi vida en plan en persona y tal, pero solamente viendo los vídeos es de las personas que veo como que más impone artísticamente en ese sentido que he visto en mi vida, o sea, es una puta locura tío, sí, 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 es una locura la miedo es muy cruel además, si no, no, es es bastante cruel a ver, ¿qué dicen por aquí? mira, dicen en tu carrera, ¿cuál ha sido la rivalidad que has tenido? ¿qué más has disfrutado? las de las de Chuty y y Mau, en verdad creo que siempre, siempre, siempre salvo alguna excepción, creo que todas las batallas han estado muy guapas, tío sí en verdad y han sido, o sea, la gran mayoría y todo han sido como batallas muy igualadas ¿sabes? sí, sí no sé es que además a mí con Chuty y con Mau me gusta mucho competir porque como jugamos un poco lo mismo yo me acuerdo de una batalla que hice con Mau en, ¿cómo se llamaba este evento, tío? no me acuerdo, era una exhibición, no me acuerdo fue en México hace muchos años que, tío, que igual estuvimos dos minutos hablando de Kurt Cobain y de Nirvana a base de respuestas porque uno de los dos diría algo ¿sabes? uno de los dos diría algo de Nirvana y me respondía algo de Nirvana y le respondía yo algo de Nirvana y él me respondía y todo guapo, tío y todo original todo el rato entonces jugábamos a lo mismo y me encantaba, tío a mí esa esa época me gustaba mucho, tío era muy guay ¿eso fue en vez de pandillas? no, 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 no eso fue ¿cómo se llama, tío? que fue en Toluca, tío a ver si la peña se acuerda que me acuerdo que fueron dos días o tres no me acuerdo a mí me tocó el Dominic que le di un pelton ¿verdad? Otumba Otumba claro, Otumba, tú estabas sí, 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 ya estabas Otumba Otumba pues esa, esa la de Otumba, tío la de Otumba mía con el Mau me lo pasé súper bien me gustó un montón, tío tío, pero es que Otumba es era muy guay, tío Otumba no es como de los eventos que hemos hecho en nuestra vida que es en plan o sea, yo al menos cuando me dejaron el evento era como, hostia está guay vamos a hacer unas exhibiciones ahí va a ser un evento guapo pero como que después con el tiempo se recuerda con más cariño ¿sabes? o sea, yo verdad que es uno de los eventos de los que he visto un feedback más positivo en toda la historia del freestyle o sea, todo el mundo salió contentísimo de ahí tío yo era un evento que era como, bueno va a ser una exhibición sin más esto no le va a importar a nadie fuimos todo el mundo se divirtió se creó un ambiente súper guay el público se los pasó súper bien y de repente al mes o así, ¿no? cuando empezaron a salir las batallas súper viral esto las batallas la gente flipando y dije, tío en verdad súper guay además me alegré un montón por los organizadores porque nos trataron súper bien eran chavales que creo recordar que eran como de sus primeros eventos y nos trataron súper bien no nos faltó absolutamente nada y fue como mira, tío qué guay que le haya ido bien ¿sabes? total, eh de hecho se me extrañó tío que no llegas a ver nunca un Otumba 2 tío lo bien que fue el primero es verdad que hubiese molado mucho ojalá algún día de golpe que aparezca ahí una continuación ojo por aquí Roger lo dice a ver 36 ya no veo batallas no siguen bien un beat las barras no son rap sino de otakus ¿cómo adaptas a estos nuevos competidores y político infantil? hombre, a ver yo no estoy de acuerdo con que no haya barras de rap sino de otakus al revés hay muchas barras de rap de hecho en el freestyle estamos tan acostumbrados a las barras que no nos llaman la atención pero tú me pones ahora cualquier minuto al azar de cualquier tío élite y después eso lo metes en una canción del rapero que más te guste y fliparía 100% lo que sí que lleva razón es al público infantil que yo lo he dicho muchas veces la infantil 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 poder infantilización infantilización ¿está bien dicho? bueno infantilización del público a medida que pasan los años creo que ahí lleva razón porque antes había un sector que era un coñazo pero es que ahora hay un sectorazo que es un coñazo y yo al final me lo tomo tío como un eh no, aquí no tengo que entrar yo o sea, me refiero cuando tu primo chico de 8 años te dice sí pues eres muy feo y se va corriendo a su cuarto tú te vas ahí detrás de de verdad a decirle mira no me llames feo porque la belleza es subjetiva tienes que entender no, no ¿sabes? pues igual en verdad entonces cuando uno me dice algo pues dices tú vale, ya está bro es que no estamos en la misma ¿sabes? da igual es verdad que en ese sentido tío ha cambiado mucho desde o sea yo al menos del recuerdo que tengo todos estos años es como que creo que ese sector de ese plan siempre ha existido o por lo menos desde que yo estoy en las batallas pero sí que recuerdo como que 2017 18 19 era como el típico mini sector como que se veía como súper crítico súper así súper eso y es como que a día de hoy como que cada vez es más grande ¿sabes? en plan no tío yo no creo que sea más grande yo creo que es lo que he dicho antes que el engagement negativo tiene más impacto pero es que yo luego no me encuentro a nadie de eso en la vida real ya no yo tampoco llevo 10 años llevo 10 años recorriendo el mundo y no me lo encuentro entonces de verdad esa gente es la que llena los eventos o la que llena la sala en verdad no no lo es no lo es es que no lo es lo que te digo le pasa que el chaval que va a ver pues como he dicho antes el chaval que se va a cruzar desde Sonora a Ciudad de México para ver una batalla del Lobo Estepario ese no va a abrir el tuit y va a decir que el escone o el rap de una mierda en verdad ¿sabes? ese es un chaval probablemente que esté trabajando para tener esa entrada porque ese es un amante del freestyle de verdad el otro cree el otro cree que es un amante del freestyle pero el otro al final es un chaval que ha encontrado un sitio donde puede que le hagan caso pero no es un amante del freestyle es un amante del feedback de las impresiones de redes sociales claro ya está sin más es así total no totalmente realmente